Miren, 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 miren. Se dio loto, ¿qué dice Miren? Estoy aquí en Mecedora, que no me está. Vamos a tomarle la bota a Marisa. No la alcancé, ¿no? Está bueno. ¿Por qué pensando traigo a Hayley? Pero no, ¿dónde estará? ¿Te mueres? No, no, para no estar, sí. No, no, no. ¿Cuánto va? ¿Mi corto Oto? ¡Gracias! 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 El año pasado montamos ahí yo ya monté ahí ahorita ¡Gracias! 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 María Isabel. María Isabel. María Isabel. María Isabel. ¿Quién? ¿Tu esposo? ¿Tu primita? ¿A quién? Se nos acabó el paso. Ya llegamos.